Bienvenidos, le agradecemos profundamente a ese pueblo en el que ni siquiera las encuestas decían que había una posibilidad y que están hablando hoy con muchísima claridad de que Venezuela quiso cambiar. Vamos a avanzar y vamos a espadrar todo momento, porque no se ocurre. Bueno, voceros de la mesa de la unidad.